Hola amigos, en este nuevo video les voy a enseñar, bueno, vamos a pintar una llanta de motocicleta, una llanta delantera, vamos a darle a la nueva cara porque ya está un poco, con el brillo del metal aquí, bueno lo voy a pintar de dos colores, tengo un moradito, un lila, y otro de color dorado, ya bueno le he dado una limpieza, para que quede libre de todo polvo, para que ya no tenga nada, aún tienen unas partículas de polvo, vamos a limpiarlos bien, he tratado de quitarle toda la pintura anterior, bueno no he tenido pintura realmente, si no la vez pasada pintamos la moto, la carrocería, lo pintamos, sin haberle quitado las llantas, pero bueno, le he quitado, ya le hemos quitado ahorita toda la mayor parte, bueno, para quitar todo tipo de grasa, hemos utilizado específicamente agua destilada y un poco de tinder, para sacar todo, con gasolina incluso lo pueden hacer, pero el problema es que cuando tu lo sacas con gasolina, tienes que luego lavarlo con agua y aceite o detergente, para que esto pueda pegar bien la pintura luego, listo, ahora si, vamos a pintar dos colores, las líneas de acá, lo vamos a pintar de doradito, y por dentro y todo el contorno vamos a pintarlo de moradito, en hila, ya, bueno para este caso vamos a comenzar a pintarlo en el dorado, para pintar todas las líneas, ya luego que acabe el dorado, voy a tapar esto para poder pintar con el hila, aquí, vamos a pintar, varias capitas porque, la pintura al principio no va a coger muy bien, esperamos que seque unos minutos, bueno unos segundos, vamos a dar otra mano más, listo, luego de eso, vamos a esperar unos minutos, voy a tapar esto, y pintamos el color dorado, ahora, ya lo tengo todo borrado, ya he pintado ya lo dorado, ya hemos dado acá un pequeño cescadito para que sea bien, y vamos a proceder a pintar con el color morado, incluso aquí, incluso aquí ya he tapado, ahí, ven, a ver, arreglarlo bonito, ahí, ya también está todo sellado aquí, vamos a pintar con el morado, luego de pintar con el morado, ustedes pueden echarle incluso, algo más como una laca transparente, que también viene en spray, pero procedemos con esto primero, ya, pintando con el color morado, ahí, a ver, destaparlo, bueno con una mala porque, aún no cuento con un ayudante, tengo que arreglarla solo, a ver, procedemos, oh, está bonita la color, eh, ah, está bien bonita la color, eh, una pasada primero, eh, está bonita la color, eh, un lila bien bajito, un lila bebé, eh, violeta, bueno, acá dice, violeta, o violeta, eh, pero bueno, es más, tira para un lila bebé, no sé, a ver, aquí, aquí está, aquí está, y violeta, tiene más para un lila bebé, pero bueno, pero está súper linda la color, eh, ahí está amigos, los dejo, voy a pintar, como tengo el dispositivo en la mano, voy a manchar también mi dispositivo, voy a acabar de pintarlo todo, y luego vemos el resto, aquí teníamos ya el trabajo terminado, este es, ya ha quedado bien, un poco brillante, por lo que le hemos echado el, esto que es, eh, blanca transparente, ya entonces este, ya entonces depende de este, si le echan la blanca transparente, pero este es el trabajo final, bueno amigos, espero que les haya gustado, el trabajito que hemos hecho hoy día, si les gusta, dale un dedito arriba, un like, y suscríbete a mi canal, arte, y más, nos vemos en un próximo video, chao, cuídense.